En Final Boss Project ya hemos podido jugar a Senua Saga Hellblade 2, y ahora en 5 o 6 minutos te voy a dar 5 motivos imprescindibles por los cuales querrás jugarlo. Con todo esto, empecemos. Lo primero que tienes que saber es que Senua Saga Hellblade 2 es la secuela del aclamado Hellblade Senua's Sacrifice, que por cierto, está desarrollado por Ninja Theory. El juego continúa la historia de Senua, una guerrera celta que lucha no sólo contra enemigos externos, sino también contra sus propios demonios internos. Tras hacer las paces con sus traumas personales en el primer juego, Senua ahora se aventura a enfrentar a los invasores vikingos en Islandia, utilizando su condición psicológica como una aliada en la búsqueda de la venganza. El primer punto por el cual querrás jugar a Senua Saga Hellblade 2 es por su narrativa profunda y emotiva. Este juego ofrece una narrativa rica y emocionalmente intensa, sobre todo en el último tercio del juego. La historia, como os digo, se centra en la lucha interna de Senua, mientras enfrenta desafíos tanto físicos como mentales. La trama tiene tres momentos muy poderosos y conmovedores que exploran temas profundos de salud mental, traumas y resiliencia. Todo esto ofreciendo una experiencia narrativa única y envolvente. Evidentemente, donde también destaca Hellblade 2 es en las innovaciones en captura de movimiento. El juego utiliza tecnología avanzada de captura de movimiento para ofrecer unas actuaciones increíblemente realistas. Ninja Theory ha mejorado significativamente el rendimiento de la captura de movimiento respecto al primer juego, pero no os podéis imaginar lo mucho que ha mejorado. Con actores realizando casi todos los movimientos en el juego para asegurar una experiencia inmersiva y auténtica. ¿Dónde se nota más esta captura de movimiento? Sobre todo en los primeros planos de Senua y en el combate. Las minicinemáticas que se producen entre espadazo y espadazo o entre esquive y esquive, yo me he quedado bastante flipado. Y sobre todo cuando Senua acaba con un enemigo, la manera como lo hace, en tanto apuñalando por el abdomen o, por ejemplo, rajando el brazo de un enemigo, es súper realista. Y tengo que decir que donde funciona mejor el juego es en sus combates. Evidentemente, el tercer apartado son sus gráficos impresionantes y evidentemente el uso del Unreal Engine 5. Como os digo, los gráficos que vais a ver son de última generación y aprovechan al máximo las capacidades de la Xbox Series X. Pero yo lo he jugado en PC y también os digo que luce incluso mejor. Sí que es verdad que la tasa de refresco se queda entre 30 y 60 frames, pero con un PC de gama media lo puedes jugar perfectamente a 1080. Si tienes a partir de una 4000, te recomiendo ponerte los gráficos al máximo, ya que verás una distancia de dibujado mucho más amplia y sobre todo en los primeros planos de los personajes vas a ver muchísimo más detalle. Ya que si no lo activas de esta manera, en ciertos momentos se producen unas sombras algo raras en las caras de los personajes. Más allá de eso, el juego luce perfecto. Como os digo, los entornos son altamente detallados y atmosféricos y evidentemente hay un uso impresionante de la fotogrametría y escaneo de localizaciones reales en Islandia. A mí lo que me ha sorprendido es la iluminación y el diseño de sonido, que aunque hay pocas partes donde el sonido destaca, cuando entra en escena se produce una epicidad en el juego que es bestial. Estos momentos épicos solamente son tres, y eso es lo que he echado en falta en este Senua. Algo más de epicidad, ya que cuando Senua, por ejemplo, defiende a un poblado, es cuando realmente funciona mejor el juego. Cuando ella está sola, sí que es verdad que todos los temas de salud mental se tratan mejor, pero el juego pierde algo de potencia. Como os digo, el cuarto motivo es el combate. ¿Es más significativo? Sí, porque es más realista, pero no es mejor que el combate del primer Senua. En este Senua podemos utilizar ataques normales, ataques pesados, esquives y parries. Estos parries los puedes ejecutar cuando los enemigos te vayan a atacar con la espada, presionar el botón de bloqueo en el momento adecuado, y si la espada se pone de color azul significa que has realizado un parry a la perfección. ¿Para qué sirven los parries y evidentemente jugar bien? Porque Senua sigue llevando con ella misma el espejo. Por si no has jugado el primer juego, este espejo permite entrar a Senua en tiempo bala, y eso te da una ventaja significativa con respecto a tus enemigos. Te vas a encontrar tres tipos de soldados, que van desde lanceros que te pueden lanzar lanzas desde la distancia, enemigos que van con menos armadura pero son bastante más rápidos, algunos incluso que te tiran fuego y evidentemente unos enemigos pesados que te van a hacer la vida algo imposible, en tanto que a estos no se les puede bloquear los ataques perfectamente. Por tanto, es mejor esquivarlos, pero como el timing es tan preciso, si jugáis en el modo de dificultad más alto os puedo asegurar que los combates se vuelven tremendamente difíciles. Sí que es verdad que a mí me falta que Senua pueda correr hacia los enemigos, cosa que sí que pasaba en el primer juego. Ahora, como os digo, cuando hay momentos de combate, se disfruta muchísimo. Sobre todo cuando activas el tiempo bala. El último punto por el cual destaca Hellblade 2 es por sus puzles, que hereda bastante del primer juego, en tanto que tendremos que encontrar ciertos símbolos en algunas partes del escenario, y jugar un poco con las físicas de los escenarios, y también hay ciertas secciones donde tenemos que mantener activo un fuego, sobre todo porque nos persiguen unas criaturas de un lago, y en todo momento tenemos que mantener a Senua en la luz. Decir que hay una sección en el juego donde se juega un poco con el presente, el pasado y el futuro, y está hecho con muy acierto. Creo que esa parte es la mejor del juego. En tanto que nosotros nos iremos pasando por un agujero los objetos, pero realmente seremos nosotros en el futuro quienes estamos pidiendo dichos objetos. Por último, decir que aunque no hay muchos puzles, estos son bastante fáciles de solucionar. Y en los mapeados también hay coleccionables. Así que, aproximadamente, Hellblade 2 te puede durar entre 6 y 8 horas máximo. No creo que te dure más de 8 horas intentando completarlo al 100%. En tanto que el juego es bastante lineal, y las zonas por las que tienes que ir, en todo momento se te destacan con algún objeto o con alguna pista visual bastante significante. Con todo, me queda un sabor bastante agridulce con este Hellblade 2. ¿Por qué? Porque creo que gráficamente es un portento, no hay duda de eso. Creo que la captura de movimiento yo no había visto nada parecido en muchísimo tiempo, y realmente marca cómo va a ser la próxima generación. Con todo esto, creo que la historia es demasiado lenta. Sí que es verdad que se sigue jugando con el tema de la psicosis en forma de sonido binaural, en tanto que vas a estar escuchando por la derecha y por la izquierda los pensamientos de Senua, mientras Senua también habla. Y también se agradece la aparición de algunos personajes secundarios. Nada destacable, por cierto. Lo que sí, aunque el juego viene con textos al español, me hubiera gustado bastante que este viniera doblado. Pero tienes unas voces en inglés que rinden bastante bien. Como os digo, Hellblade 2 es un poquito de cal y otra de arena, en tanto que hay partes que funcionan muy bien, sobre todo cuando hay las luchas contra los gigantes, pero te vas a pasar prácticamente el 50% del juego viendo cinemáticas y caminando muy despacio, mientras Senua se va replanteando sus pensamientos y su posición respecto a estos vikingos que viven en Islandia. Sí que es verdad que con respecto al primer juego, aquí el enemigo está más marcado. Y el mensaje de acabar con la esclavitud e incluso la inclusión de algunos personajes femeninos importantes añaden un toque más a la experiencia. Para mí, Hellblade 2 es un 8 sobre 10. Primeramente porque creo que es corto, demasiado corto. Pero yo creo que el peor problema de Hellblade 2 es su ritmo, ya que este juego es tremendamente lento. Además, los puzles no mejoran respecto al primer juego. Y además, el combate, aunque mucho más realista que en el primero, este se siente algo tosco y lento. Me sabe mal porque realmente esperaba mucho de este juego y creo que gráficamente me ha sorprendido, me ha flipado, de eso no hay ninguna duda. Y creo que los temas de la psicosis los toca bastante bien, pero hay que ser realista. Yo creo que Ninja Theory en este caso se ha pegado un patinazo y bastante grande. Porque creo que tendrían que haber aportado más ideas al mundo de Hellblade 2. Ya sea por conquista de aldeas o por ejemplo un mundo más semiabierto o incluso la posibilidad de que hubiera ataque a distancia o más armas que pudiera utilizar Senua en el combate. Todo eso no lo vais a encontrar en el juego, pero si queréis buscar una experiencia de 5 horitas muy cinematográfica, que por cierto vais a tener dos franjas negras arriba y abajo en todo momento del juego, que se comen fácilmente un 25% de la pantalla, para mí Hellblade 2 es perfecto si no le vas a buscar los fallos. Y si simplemente te sientas, disfrutas de la historia, pero no es un juego que tampoco fomente mucho la rejugabilidad, por tanto es un título que os vais a acabar y vais a decir, hostia, qué buena historia, pero ya. Y vais a dejar el juego en la estantería y lo vais a recordar como un juego bonito, pero que con el tiempo seguramente se irá difuminando.